bienvenidos a un nuevo vídeo de chicasgamer.com en el que vamos a hablar de qué nos ha parecido la conferencia de microsoft en el E3 2018. Exacto, tenemos aquí la chuleta porque como han sido tantas novedades no nos podemos acordar de todas, ¿verdad Estela? Bueno, Estela no se quiere ni acordar. Sí, yo me acuerdo porque solo ha sido lo de siempre. Forza, Gear Support, cállate ya y... Y Halo, eso, y Halo. ¿Y algún que otro anuncio que le ha robado a Sony? A mí anuncios que salen en Play me dan igual. Entonces, bueno, lo que ha hecho Microsoft es lo de siempre, sacar su carterita, comprar lo que hace otra gente. ¿Estás diciendo que Sony no saca cartera y no compra? Sony tiene sus propios estudios. Y eso es sin cartera, así del aire que viven, ¿no? No, pero no se dedica a comprar los estudios. Aparte, Sony no saca siempre lo mismo de siempre, los Uncharted, los Gears, los Golf... No, porque perdona que te diga, has sacado el Horizon que es nueva IP, has sacado el D3 que es nueva IP... Como el humo que ha vendido Microsoft ahora, sin sacar fechas de lanzamiento. ¿Cómo que no? ¿De el Horizon sacó fecha? ¿Cuándo? Sí, del Horizon. Presentado y con fecha, ¿cuándo? ¿Y del Gears cuándo? ¿Y del Halo cuándo? El Gears solamente ha anunciado. Ah, ¿y el Halo? También ha anunciado. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Y cuántos más juegos? Porque el resto eran indies. El Ori saldrá en 2019, el DLC de Katiaz en 2019. Un DLC, ¿eh? El resto, bueno, del Happy with you, ese, pues también le dio fecha. O sea, había muchas fechas. No te saben ni los nombres de tu consola. Happy with you. Estaba pensando en Happy with you. Por eso te lo digo todo. Bueno. A ver, que he dormido poco, así que se me lengua la traba. Pero si aún no ha sido ni la de Sony. Bueno, total, que lo único bueno que tuvo es que ahora se han dado cuenta, parece, que necesitan juegos y han comprado cinco estudios, bueno, medianos. ¿Han llegado a acuerdos? Medianos. Sí, porque a ver, el único que está ahí que destaca es el Ninja Theory, para mi gusto. Para tu gusto, pero... La verdad que ese es el que me ha dolido más, porque es el que ha hecho el Happy with you War para PlayStation. Y ya no hay segunda parte, porque claro, la licencia es de Sony. Y bueno, el Hellblade, que también me gustó mucho. Pero bueno, lo podré jugar en PC, porque, como sale todo ahí, no tiene nada exclusivo. ¿Qué le vamos a hacer? Fíjate, Microsoft es tan buena que te dejará jugar en la plataforma que quieras. No. Y tú querrás utilizar mi cuenta Gold. No, porque yo tendré un PC gamer. Y lo sabes. ¿Y qué? Pues que no voy a utilizar tu cuenta Gold. Bueno, vamos. Bueno, venga, habla de tu querida consola. Bueno, pues a mí lo que más... Ha habido muchos anuncios de muchos juegos multiplataformas, lo cual está muy bien. Lo que más me ha gustado, quizás, aunque no parezca algo como muy apetitoso ahora mismo en el presente, son el anuncio de los acuerdos con esos nuevos estudios, en los que si tienen su presupuesto, pues podrán sacar nuevas IPs y no tirar siempre de la trilogía Halo, Halo, Gears y Forza, que deben de seguir invirtiendo ahí porque, bueno, pues ella estará harta de verlos, pero yo creo que son sus exclusivos por autonomasia. Sí, pero lo que necesitan es vender consolas. Sí, yo lo único que eché de menos en esta conferencia quizás es el anuncio de una nueva IP exclusiva, ¿vale? Aunque esté en desarrollo, échale humo. Si total, el humo vende, ¿no? Si ya han echado humo. No han echado tanto humo. Ha habido muchas fechas de lanzamiento y ha habido videos, o sea, Death Stranding, ¿vale? O sea, si vas a criticar una cosa, ponte a mirar de lo tuyo, sí, claro, no tiene nada que ver con Sony. Bueno, y la pena de eso es que los juegos no se hacen de un día para otro, entonces hay que darle su tiempo. Porque esto, pues, a nosotros nos va mucho el cortoplacismo, pero en realidad, si queremos buenos productos, pues necesita un tiempo de desarrollo y que no pase como Assassin's Creed, que cuando cogieron esa dinámica de uno por año, los juegos no salían tan buenos. Y mira, por ejemplo, el Origins, que le pone todo el mundo por las nubes y ha tenido más tiempo de desarrollo. Y luego, por el otro lado, bueno, han dicho que estaban trabajando en la nueva Xbox con el mismo equipo de la One X. ¿Por qué veo eso muy positivo? Pues primero, para no quedarse en la estacada, que no sean ahora de repente los lanzamientos de consolas, pues que sigan llegando más o menos a la vez, porque se desaparejó Nintendo saliendo un tipo diferente. Hombre, pues no es por nada, pero si ya están trabajando en la nueva consola y acaban de lanzar la Xbox X, que vale 500 euros, y la gente que se la haya comprado no la va a sentar muy bien. Acaban de lanzar, no, porque ya lleva un tiempo. Pero aparte, el anuncio de que se está trabajando no ya no significa que vaya a salir mañana. Tú tienes mente cortoplacista, por eso el Lumo te vende, porque lo que eres ahí es, voy a ir a verlo ya. ¿Sabes? No, significa que este mismo equipo, y si es el mismo equipo, es posible que hasta la retrocompatibilidad siga siendo... Sí, o la vuelvan a cagar. ...realidad, pues entonces la cuestión es si quieres una consola más avanzada o la que sea de generación anterior, pero sigues teniendo ese catálogo de juegos. Porque lo mismo, la One X te compras a tenerla si tienes una tele 4K, pero si no, pues no te hace falta, ¿no? Es un poco eso, pero eso no se valora, o al menos algunos que yo me sé. Y bueno, el Ori, por ejemplo, que también es otro exclusivo que le gusta mucho a la gente, pues saldrá en 2019 también. Y el que sí puede ser un poco humo, pero me imagino que va a ser una realidad, es el Battletops, que han hecho como Nintendo con el Metroid, han puesto ahí el título, y ya está. Pero bueno, yo creo que la conferencia, sobre todo comparando con el año pasado, pues... Hombre, sí, por lo menos anunciaron juegos. Han hecho, se han centrado lo que es. Con una conferencia muy multiplataforma, y bueno, y ya está. Y luego está el tema también de lo de juegos en la nube, que es, yo creo, una tendencia que están cogiendo ahora muchas compañías. Pues Sony ya tuvo el PSN, lo que pasa es que yo creo que era excesivamente caro. Pues yo espero que eso se hunda, porque yo no voy a pagar por juegos que no voy a tener nunca. Va a estar muy complicado, porque si, por ejemplo, con una suscripción, tú tienes tus juegos en cualquier plataforma, pues lo mismo que Netflix, que puedes ver la tele en el móvil, sabes, va un poco así. Yo creo que para todo hay público. Lo que no me gusta es que no tengas la opción de tener tus juegos o tus cosas. O sea, quien quiera Game Pass, pues tiene Game Pass. Y quien quiera, porque igual hay gente que solo puede jugar en verano, por ejemplo. Pues ya está. Tienes ahí tu Game Pass y lo pagas dos meses sin permanencia y fuera. Pero luego hay otra gente que quiere tener sus juegos físicos y luego también los juegos en digital, pues para compartirlos, lo que sea. Que es lo que he hecho en falta, que no haya un programa de familia como en Steam, jugando a la vez, claro. Bueno, y nada, pues no sé si os habéis dado cuenta, porque ha sido muy, muy, una indirecta así muy, sabes, que apenas ha notado que tengo que ir callándome. Pero si no he dicho nada. O sea, qué fuerte, no he dicho nada. No, se lo ha hecho así, sabes. Nadie lo, no habéis visto nada, así que no puede decir nada, se lo inventa todo. Fuera de cuadro. Bueno, Estela, ¿y a ti qué te ha parecido la conferencia? Si lo ha dicho al principio. Ah, eso es lo que tienes que decir. Sí, que es lo mismo de siempre, hay mucho juego multiplataforma. No es lo mismo, siempre. Que así no me van, a mí así no me van a vender una consola de Xbox. Ah, es que a ti no te la van a vender nunca, porque eres una Sonya, pero está siendo muy poco objetiva. Sí, me la pueden vender. A mí me sacas un Metal Gear de Kojima auténtico, no como el 5, y me compro una Xbox. El Metal Gear Solid V es un Metal Gear auténtico de Kojima. No. Y es muy buen juego, lo que pasa es que se ve que está inacabado. No, eso a mí no me gusta, eso no son Metal Gear de toda la vida. Recordad, así como el libro culinario de su madre es la verdad universal en el mundo de la cocina, en los gustos gamers de Estela es la verdad universal en el mundo de los videojuegos. Bueno, tú me has preguntado mi opinión, yo te la he dicho, así que nada. Que la has dicho al principio y ya está. Sí, porque no tiene mucho más que decir. Muy bien, pues nada, dejad vuestros comentarios haters hacia Estela, porque creo que en esta ocasión, o sea, una cosa es el sueño y otra cosa es, por favor. ¿Qué? Que ha hecho muy buena conferencia. Mira, pero si se lo ha sacado juegos multiplataforma. En fin, bueno, que gracias por estar ahí. Criticad a Estela en comentarios. Eh, críticas constructivas, ya sé que dan muchas ganas de decir de todo.